¿Cómo están? La confetería La Perla con Gabriel Sandoval y su gente Los saludamos en otra edición de Séptima Noche Este programa que los invita semanalmente a conocer gente de Tres Arroyos A conocer vidas, trayectorias Con la cámara de Ariel Wolfram, la dirección de Andrés Berliano Y este programa que comienza con nuestro invitado de hoy El señor Leandro Fillerup, un hombre joven Muy conocido por su actividad agropecuaria Pero especialmente por el básquetbol Porque posiblemente es una de las tareas por las cuales le va a gustar más hablar ¿Cómo estás Leandro? Gracias por aceptar nuestra invitación Bueno, ¿qué tal? Buenos días Toque televidente de Celta Sí Sí, no dudé en decirte que sí Y más si voy a hablar de básquet, ¿no? Bueno, tenemos una hora para hablar de básquet, bastante, ¿no? Pero, bueno, pero vamos a hablar de Leandro y de su descendencia que también es muy importante, ¿no? Pero, bueno, todo comienza en tu familia, ¿tus abuelos son daneses? Mis abuelos eran daneses En daneses y, bueno, mis padres nacieron acá en daneses también, ¿no? ¿Tus abuelos vinieron a qué? ¿Tus abuelos vinieron y se erradicaron a Argentina? Se erradicaron acá en zona de Cortotona Con sus tierras, como eran los viejos de antes Claro A pelearla y, bueno, se quedaron radicando acá, obviamente ¿Y tu papá, digamos, heredó esa condición de trabajar en el campo? Sí Si bien el campo que nosotros tenemos ahora fue una herencia por parte de mi madre Ellos trabajaron mientras que estuvieron juntos, obviamente, en ese campo Y, bueno, nosotros nos criamos ahí Yo con casi 43 años toda mi vida estuve ahí Claro, cuando hablo de herencia no es solamente el aspecto económico Sino es la herencia de la trayectoria agropecuaria, ¿no? Exactamente ¿De qué sirve con eso? Mis dos abuelos estuvieron en el mismo rubro y mis padres lo siguieron, ¿no? Claro ¿Y vos te criaste corriendo en el campo? Exactamente Hasta los 6 años estuve ahí Después la primaria la hice en el colegio holandés Ajá Que me vine con mi abuela acá a Tres Arroyos La secundaria la compartí entre el colegio barbecuario y Nacional Y siempre acá ¿Y cuando terminaste la secundaria te dedicaste a la tarea rural? Sí, previamente a eso yo me fui a jugar al básquet profesionalmente al sur Sí Cuando estuve un año allá Y bueno, cuando regresé me reincorporé en el campo Bien, bueno, hablamos un poquito de la actividad del campo Es una actividad que tiene sus buenas y sus malas Es decir, las buenas son posiblemente las buenas cosechas Pero las malas son mirar siempre para arriba A ver si cuánto llueve Si la sequía Si te estropean algún animal o ese tipo de cosas, ¿no? Sí, yo creo que la profesión con más dolor de cuello que va a haber Ajá Pero bueno, eso es Yo más que nada que soy un prestador de servicio también de eso Sí Es una pasión y hay algo que tiene que tener constancia, ¿no? No al primer fracaso tenés que ir de hacer otra cosa Pero bueno, es como que nuestros abuelos, nuestros padres nos inculcaron eso De agachar la cabeza y seguir, así que tratamos de mantenerlo O sea, estamos hablando de la zona del Incadero y Cometona Que está muy cerquita y donde hay mucha familiaridad entre los vecinos Sí, sí Si bien por ahí mi zona está un poco desolada ahora Por ahí mi primo, un primo mío que está a 5 kilómetros Donde llegó mi abuelo paterno Y yo es como los únicos que estamos en un radio ahí Sí Pero es una zona tranquila Una zona donde existe el compañerismo entre vecinos Y una zona donde todavía están las culturitas de los pueblos chicos Yo estoy muy pegado al Incadero Yo soy del Incadero Por ahí dice Leandro de Copetona y se me enoja, ¿no? No, Leandro de Del Incadel De Del Incadel Bien Así que todavía se mantienen esas cositas de pueblo Bueno, ahora tenemos caminos buenos Pero me imagino lo que habrá sido hace algunos años Cuando había que ir de alambrado al alambrado cuando llovía, ¿no? Sí, es una zona que en época de inundaciones Por estar cerca del mar Y por consiguiente el agua busca el mar, ¿no? La hemos pasado feo Sabemos lo que es salir el tractor Sabemos lo que es salir a caballo Sabemos lo que es pasarla mal Últimamente los caminos han mejorado muchísimo Si bien siempre hay cosas para mejorar Y siempre hay camino por el toscar Y siempre hay cosas por hacer Es como que Poggi te atiende en el teléfono Te dan una mano Y siempre tratamos de nosotros colaborar con eso también Porque nos ha pasado que en la última inundación Se nos inundaba el incalel Y tuvimos que dar una mano Es cierto, muy bueno Llevar una máquina Así que... Pero siempre se ha ido mejorando año a año Igual siempre que arreglan el camino llueve Es una cámara que tenemos allá Pero bueno Ahora llegamos a la manera Bueno, en la época de sequía hay que arreglar el camino entonces Exactamente Pero bueno Siempre hay cosas a corregir ahí Pero siempre tratan de... Leandro, ¿y en la juventud De las escapadas a la playa ahí Que te quedabas medio cerca? Sí, sí Reta y Claromecón Claro A 15 minutos A 15 minutos A 15 minutos del campo Sí, yo estoy a 15, 20 kilómetros de... 17 kilómetros de Reta y uno a 25 de Claromecón Bueno, y ahí has visto Si bien sos muy gón Cómo han ido creciendo esos espacios turísticos, ¿no? Sí, sí Especialmente Reta últimamente Yo soy de... Mi infancia la venía en Reta Con mi familia, con mis padres, ¿no? Por ahí Claromecón de chico no iba Pero bueno Nombrando a Reta Obviamente que cada vez que vas Ves cosas nuevas Si bien Es un pueblito donde mantiene la tranquilidad Donde mantiene ciertas cosas Donde Porteño busca eso Sí Recién creo que este año hay señal para el celular Porque si no antes tenía que ir a un palito a hablar Se mantiene esa tranquilidad de Villa Tranquila Y es cierto también que Copetona está creciendo al lado de Reta Es decir, crece Reta y le otorga ese beneficio a Copetona Porque mucha gente en algunos casos ha comprado su casa en Copetona Porque es más barata que en Reta, por lo generalmente hay gente de afuera, ¿no? En tu lista Sí, y la misma ruta te facilita que el viaje a Reta sea mucho más práctico, ¿no? Reta no tiene estaciones de servicio O sea que la gente necesita ir a Copetona a cargar combustible Y es como decir vos, se ha empezado a lotear en zonas que antes ni pensaba en Copetona Con ese doble fin, ¿no? Sí, los beneficios son el teléfono, el banco también, ¿no? Y la estación de servicio Claro, tenés exactamente Tenés el banco y la estación de servicio en frente Donde vos te das cuenta que en el verano cambia el movimiento, ¿no? Bien Bueno, y algún día empezaste a jugar al básquet ¿De chiquito? Sí Creo que tenía algo de 10, 11 años cuando inicié Me inicié en Costa Azul Siempre hay una anécdota que dice Que cuento, va, que me echaron por malo En esa época Costa Azul estaba Ha pasado eso En esa época Costa Azul estaba Con una cantidad de jugadores y pibes tremendos Estaba con el auge de la Liga Nacional Y yo era un gordito que andaba ahí molestando Era mini C Y una vuelta recuerdo que cuando pasaba Preinfantil Era como que me dijeron que no iba a haber lugar Y bueno, ahí me fui al club de pelota Estuve un año en un club de pelota En el cual es como que Eso que me dijeron en Costa Azul Que no me van a tener en cuenta Me tocó un poco Porque salimos campeones en Preinfantil Y yo hice un cambio físico, mental De juego No sé si no salí goleador ese año en Preinfantil Y salimos campeones Y bueno, después fue mi paso de la carrera ¿Quién era el técnico en el club de pelota? En el club de pelota sí Creo que era Raúl Bianco Que teníamos en Preinfantil Ya andaba Raúl Bianco como técnico Andaba Raúl Bianco como técnico No recuerdo bien pero creo que era él Con el cual salí campeón en Preinfantil ¿Y después pasaste a quién? A Huracán Perdón, a Huracán Donde estuve 17 años Fui un poco de la mano de una amistad Que logré un verano con Manuel Locatelli Fui con el padre Con Luciano Granda Con el más astalón Cosa de chico Que te encontraba en la playa Y veníte a Huracán Veníte a Huracán Y bueno Me fui por 17 Y fue una etapa llena de anécdotas Y de triunfos esa, ¿no? Tremenda Me tocaron vivir todo en Huracán Obviamente Pero Me tocó jugar provinciales Con 15, 16 años Que eso fue algo que El bocha Locatelli lo inculcó Estando Manuel Y después, bueno Millones de torneos locales Que tuviera suerte de ganar Entre tu hijo Vamos a hablar después Pero Un poco se repite la historia Es decir Tu despegue fue muy joven Y el de él también, ¿no? Sí Yo de muy chico Empecé a jugar en primera Yo creo que tenía 14 años Cuando empecé a jugar en primera Y el técnico que se animó a ponerme Fue el Toscano Fiorda Ah, mirá Yo arranqué un año Antes que Manuel Antes que Lucho A jugar en primera Por un desarrollo físico Sí Así que él fue el que se animó A ponerme en primera En una camada Donde estaba el Tote Gristro Donde estaba Andrés Arnai Donde estaba Andrés Ranelli Donde Los Poliet Sí Bueno, ahí andaba Su llamo Y cómo te sentiste ahí Con rivales de gran físico Y gran experiencia, ¿no? En esos primeros partidos Sí Era bastante caladura Y el físico, ya te digo Me acompañaba Porque me desarrollé por ahí De muy chico Entonces era como que físicamente Trotaba de igualar Obviamente A los 14, 15 años Tu cabeza es distinta Sí Tus nervios Hola, ¿cómo estás? Muy bien Vamos a tomar un cafecito Entramos charlando Con Leandro Félix Un nuestro invitado de hoy Y jugaba en la cancha chica Digamos, de básquet, ¿no? En el huracán La cancha de ahora La cancha, gracias La cancha que Sí, porque la del gigante Para el básquet Nunca se abritó No, nunca Yo lo único que hice En el gigante Fue subir las tribunas Con el bocho de la cate Y nada más Pero jugar Nunca jugué Subirlas como una preparación física Digamos La preparación física En ese momento Era agarrar arena al caballito Y subir esas tribunas Pero jugar Jugar siempre En el mismo estadio En la misma cancha Que se juega ahora Y cuando Cuando veías de afuera Digamos, los partidos ¿En quién te reflejabas? ¿Qué jugadores te gustaban Digamos, acá en Tres Arroyo? Tres Arroyo Cuando eras chico, ¿no? Cuando eras chico En esa época Jugaba, bueno Lolo Ngarini Tucumano Berronuevo Los Goizueta Daniel Valle Una comandata fuerte Que había Tres Arroyo en ese momento Que de hecho Nos ganaban siempre Hasta que llegó El año 93 Donde Hicimos un poquito grande Y empezamos a poder competir Con ellos Claro Perdiendo y ganando Obviamente Pero pudimos empezar a competir Pero en ese momento Los referentes Eran ellos El Tucumano Era un jugador Inmenso físicamente Y en su plenitud Posiblemente Daniel Valle Era un jugador explosivo Un tipo de mucha garra De mucha fuerza también, ¿no? Sí Daniel era un adelantado Por ahí de la época Porque físicamente Era tremendo Y hacía cosas Que Con velocidad Con tiros rápidos Que no se veían Mucho acá Y el Tucumano Siempre fue Por su talla física A nivel local Hice una diferencia Pero igual de los jugadores Que yo por ahí Me tocó enfrentar El más talentoso Que vi En la época Era el Lolo Manu El Lolo El Lolo El Lolo El Lolo tenía eso Que se daba la vuelta Y andaba buscando A la zona De hecho Si hoy vamos a tirar Con el Lolo Calculo que lo debe Seguir haciendo El Lolo Es una carrera Muy importante En el club de pelota Muchos años Sí Y después recorrió Barrio La zona La zona misma Jugando en Bahía Con el Tucumano En Tandil Me parece también En Unión y Progreso De Tandil También hizo Varios provinciales Bueno Hasta que se hizo grande Bueno Eran tiempos En que el desarrollo Exportaba jugadores A la región A vos también Te tocó Sí Sí Me tocó irme Un año al sur Estando en Huracán Donde Estaba Daniel Cuartalón En ese momento En Huracán Me ubicó Y me fui a jugar Lo que era Tenía ahora Me fue bárbaro Como experiencia Como Para irme De mi casa Con 17 años Tienes que aprender A estar solo Sí A mí me ayudó mucho En mi vida Eso también Claro O sea Llegar a un albergue Siempre me acuerdo El lugar donde estábamos Era inhóspito Era un albergue policial Donde había 700 habitaciones Y la nuestra Con el más astalón Era una llana esquinita Y estábamos solos Pero bueno Eso hace bien A mi vida No había Quien te hiciera El almuerzo y la cena Por ejemplo Más malcriado como yo Por su abuel Y su madre Que me crié Tuve mucho con ella A mí me vino muy bien A propósito De papá y mamá ¿Cómo eran? ¿Cómo eran? Su carácter Su actividad Digamos Con mi viejo Por razones de la vida Cuando yo tenía 9 años Él se separó De mi madre Y yo hice mucho A raíz con mamá Con tu mamá Hasta el día que se fue Prácticamente Viví más con ella Que con mi familia Si bien ella fue la que Me acompañó siempre En el campo Teníamos un nexo Lindo De madre e hijo Después por razones de la vida Y por enfermedad Tocó irse Buena cocinería Y muy trabajadora Seguramente en el campo Excelente Claro Excelente En el campo En el campo también En el campo Una guerra única Claro La señora que Yo llegaba a la 1 de la mañana A trabajar Y que porque estaba Esperándome con la comida Y me levantaba a las 6 Y ya estaba con el mate Al lado mío O sea De la escultura De la arte por ahí Qué bueno Volvemos entonces A tu estancia En el sur ¿En qué lugar estuviste? En Pico Truncado Ajá Se llamaba Social Truncado El club Era un equipo Que lo sustentaba Néstor Kirchner Era mi patrón En ese momento Se bancaba El club O sea ¿Lo conociste Aquí en el templo? No No Solamente lo bancaba De lejos En la cena Fue una presentación De equipo Después tenía gente Que iba En ese momento Estaba Arnold Creo que la mano derecha De él Que iba a pagar los sueldos Que iba a Terracuridad Cara a cara No lo tuvimos Bien Pico Truncado Una localidad Caracterizada por el petróleo Una zona muy petróle Totalmente El día que llegué Hay un pueblito Que hay que vivir Un año ahí Donde no hay planta Donde no hay nada Una ciudad tranquila Sí Pero muy árida Exactamente El clima Al principio La pasé feo Me pasaron cosas En el primer entrenamiento Llegar con pantalones cortos Como era yo siempre acá Y todo es pantalones largos ¿Qué hacemos acá? Claro Salimos a correr Y las piedritas que vuelan Las piernas Me las dejaron Enchoncolador A mí Yo le digo Bueno Ahora entiendo Por qué eran Los pantalones largos Para entrenar allá Pero bueno Después El mismo grupo La misma calidad De la gente Eran todos muy Muy hospitalarios Con nosotros Que éramos de afuera Terminó siendo también Un buen año Eso fue un año Entonces Un año Porque el club Bueno Néstor decidió No pagar más Y el club desapareció Como suele pasar Y bueno Me volví a Tres Arroyos En ese momento Mi mamá No estaba pasando Un buen momento Y yo tenía oportunidad De irme a jugar A cosas serias Y me tocó Es como decidir O seguir Mi sueño Que era el básquet O quedarme a darle Una mano a la vieja Y bueno Me quedé con la vieja Y jugaste acá Juega El básquet del Sur Tiene sus limitaciones Comparadas con todo esto ¿No? Sí, sí Lo que sí Es El básquet del Sur El básquet del Sur El básquet del Sur El básquet del Sur El básquet del Sur